Qué tú quieres, qué tú quieres, qué tú quieres. Mami, ¿qué tú quieres? Que te frenes, que los rolles, que los quemes, que te compro una BMW, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Mami, ¿qué es lo que tú quieres? Te compro lo que tú quieras Mami, ¿qué tú quieres? Que te frenes, que los rolles, que los quemes, que te compro una BMW, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme lo que tú quieras, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Te compro lo que tú quieras Todo eso que tú dices, nosotros lo tenemos Todo eso que tú quieres, nosotros lo tenemos La hierba que te dieron, nosotros la tenemos Nosotros la tenemos, nosotros la tenemos Todo eso que tú dices, nosotros la tenemos Todo eso que tú quieres, nosotros lo tenemos La hierba que fumaste, nosotros la tenemos, nosotros la tenemos, nosotros la tenemos Yo tengo los granos de King Kong, criminal como el Capón De cerca te doy con un blue y de lejos con el pom Yo me buco en mi cuarto porque nací con el don Y mi coro tiene más hierro que me tardó Don, déme la menor que estoy bellaco Yo pago dos millones por tapas y la de tapo